Perfecto amor El que llegó a liberarme Perfecto amor El que llegó a rescatarme Perfecto amor El que llegó a restaurarme Si me ha dado todo lo que tengo Voy a exaltar Si ha tenido cuidado de mí Voy a exaltar Si me ha dado todo lo que tengo Voy a exaltar Jesucristo es Jesucristo es Mi perfecto amor Mi felicidad Jesucristo es Jesucristo es Mi razón de vida Mi necesidad Jesús El dueño de mis melodías Si me ha dado todo lo que tengo Voy a exaltar Si ha tenido cuidado de mí Voy a exaltar Si me ha dado todo lo que tengo Voy a exaltar Jesucristo es Jesucristo es Jesucristo es Mi perfecto amor Mi felicidad Jesucristo es Jesucristo es Jesucristo es Jesucristo es Gracias por ver el video.